Hola, 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 usuarios del YouTube. Procedemos con la guía de MEDALGIEAR. No sé en qué parte vamos. Esta igual le tengo que subir el volumen. Pauso un momento. Ok, proseguimos. Probablemente Foxhounder ha conseguido el acceso. Acaba con el como sea. Ah, aquí está más cubrido que la mierda que nos están llamando. Aquí el jefe. Desde ahora contacto conmigo. Qué mierda lo que se ha recibido. Aquí Sol y Snape. Fuego anda por favor. Mierda. Ya bueno, la cosa es que... Tengo que ponerme el uniforme culiao. Entra. Uuuu. Ya. No, 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 no. Bueno, pasamos por... Por acá. Mucho cuidado con los soldados de mierda. Vamos por esta puertecita Y que tenemos Minas y barbas Vamos a pescar la mayor cantidad de balas posible Vamos a pescar la mayor cantidad de balas posible Puta la wea voy a cagar Cada vez que yo salgo voy a cagar Estas balas puedo cargar Creo que doscientas balas, eh Doscientas ¿Por qué él puede? Yo no puedo Corre mierda Corre mierda 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 Bien Por el agüita Coche, madre, me dieron No era la idea que me habían visto Ya, ven Ahora sí Ahora Yo sé que más adelante Hay un jefe Sí, vamos a matarlo con esta wea Vamos, vamos Bien, se vale Bien Bien Digo, chiste, marido Ya Ya Con mucho cuidado Bien ¿Cuántos minutos debíamos de operación? ¿Dos minutos? Wow Me pasó súper rabio Pongo pausa un momento Ok Retornamos Se me olvida una wea súper importante Ese tanto tiempo nos cuesta wea Ya A ver Vamos por acá Eh Ahí sí, un micrófono culiao que está lejos Conche, tu madre Que se me viene Ya Ahora Vamos, vamos, vamos Conche, tu madre Mosca, culiao A ver Era la cuatro No La tres Mierda La dos Sí Uh, qué bala culé Ya Y así tenemos la antena O nos llaman A ver Aquí el jefe Perdona No te localizaba Corto Lol Ya bueno Lo que pasa es que ya Tenemos la antenita Y ya Eso es lo único Que podemos agarrar desde acá El resto Vale mierda Y no toquen esa zona oscura del agua Porque lo hace Lo hace pertenido Conche, tu madre Que se pasó así nomás weón Mosca, culiao Mosca, culiao Uh, la mosca de mierda Se pone en la mano mía Cada rato weón Ya Conche, tu madre No importa Espera Vamos a sacar los lentes Estamos listos Estamos listos Mírala Coches, madre Ya Queda la cagada Supuestamente Queda la cagada Mí, 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 mierda 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 Somos chuculeado Mierda Míerda O, ¿qué choculeo? Colcha, vela Colcha, vela A ver Eh La ¿La tre? Colcha, madre ¿Lo veo? Sí, colcha, fijao Hasta luego Busca al Dr. Petroche En el sotano Gracias No necesito de esquiar Si planeé con la coraza puesta, porque... No le quita de tener esquiar las balas Corran, 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 corran Córrele, córrele Córrele ¿De qué? Córrele ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Ya ve, ya ve, ya ve! ¡Uh, la chunté! ¿Qué tal, güey? ¡Ah! Me estáis hueando ¡Conchito mare! ¡Aaah! ¡Conchito mare! ¡Aaah! ¡La baruca termina! ¡Conchito mare! ¡Aaah! ¡A ver! ¡La circo! ¡Si! ¡Aaah! ¡No! ¡Oh! ¡Cúchate mare! ¡Ah, mierda, güey! Poco pasa el momento Ok, reanudamos ¡Ah, mierda, qué cagada! Perritos... ¡Ya! ¿Cinco? Bien No me lleva, a ver... ¡Aquí me está... ¡Está en la ca... ¡Está en la cámara de gas! ¡Aaah! ¡Qué mierda! ¡Se me ronó! ¡Conchito mare! ¡Pauzo! ¡Qué mierda! No sé por qué... No sé por qué... Ahí el juego se me... Queda pegado, güey... Así que voy a pasar esa parte bastante rápido, güey... ¡Ya! ¡Mierda! ¡Ya, ya sí! ¡Aaah! A ver... ¡Ya! ¡Aaah! ¡Mierda! ¡Oh, culiao! ¡Ese trabaso! ¡Ya! Eh... No... ¡Sí! ¡Ah! ¿Por qué? A mí me pasan estos fail, güeyón... A ver... ¿Cuál llame? ¡Puta! Espero que tenga suerte... ¡No! 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 ¡Bien! ¡Woo! ¡Ya! ¡Ya! Ahora... ¡Bien! ¡Ah, pero esperen! Todavía no... Me acordé de... De algo... ¡Corre mierda! Ahora que se le doy el rango... Podemos tener más... ¡Ya! Pociones... ¿Cuántas raciones tengo? O... ¡Siete! Puedo tener más... ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Vamos! 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 Voy a ponerle pausa... Porque... Igual esta... O sea... Creo que puedo llegar hasta 20... Bueno... Así que voy a ponerle pausa... Ok... La verdad es que sólo puedo llegar hasta... Eh... Doce raciones... Pero lo cual es bueno... No es malo para nada... Así que... Por aquí... Se repetiría la misma mierda... La 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 la... Vamos a ir... Donde tenemos que ir... ¡Corre Snake! ¡Vamos! ¡Vamos! Doctor... Has caído... En la trampa... El Doctor Petrovic... Se... Pude... En una celda de segundo piso... Ya eres... The Fox Founder... ¡Que mierda! ¡Concha fuerte! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Que me dan de parto! ¡Concha tu madre! ¡Nooo! ¡Que feculeado! A ver... ¿Qué? ¡Ah! ¡Andate en la chucha! ¡Pauso! Ok... Otro intento... Por favor... Por favor... Por favor... No falles... ¡Bien! ¡Si concha tu madre! ¡Cáete! Vamos otra llave más... Mal... 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 Mal, puta... ¿Cuál es? Ah... ¡Fade! Soy Fire Trooper... Te quemaré vivo. Coche tu madre. A ver. Primero ponemos la coraza para resistir los golpes. Y ahora misiles. Coche tu madre. Que mierda. Es que este que me pongo al lado. A ver, le vuelo la raja con esto. Que hijo de puta. Ya, a ver. Ahora. Mierda. Ah, coche tu madre. Ración, ración, ración. Bien. Hágalo así mejor. Más rápido. Ya. Bueno. Voy a volver. Bueno. Dejaremos la guía hasta acá. Y. Espero que les haya gustado. Y recuerden comentar y suscribirse. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.